Libertad por Paul Elluard En mis cuadernos de escolar, en mi pupitre, en los árboles, en la arena y en la nieve, escribo tu nombre. En las páginas leídas, en las páginas vírgenes, en la piedra, la sangre y las cenizas, escribo tu nombre. En las imágenes doradas, en las armas del soldado, en la corona de los reyes, escribo tu nombre. En la selva y el desierto, en los nidos, en las emboscadas, en el eco de mi infancia, escribo tu nombre. En las maravillas nocturnas, en el pan blanco cotidiano, en las estaciones enamoradas, escribo tu nombre. En mis trapos azules, en el estanque de sol enmohecido, en el lago de viviente lunas, escribo tu nombre. En los campos, en el horizonte, en las alas de los pájaros, en el molino de las sombras, escribo tu nombre. En cada suspiro de la aurora, en el mar, en los barcos, en la montaña desafiente, escribo tu nombre. En la espuma de las nubes, en el sudor de las tempestades, en la lluvia menuda y fatigante, escribo tu nombre. En las formas resplandecientes, en las campanas de colores, en la verdad física, escribo tu nombre. En los senderos despiertos, en los caminos desplegados, en las plazas desbordantes, escribo tu nombre. En la lámpara que se enciende, en la lámpara que se extingue, en la casa de mis hermanos, escribo tu nombre. En el fruto, en dos cortado, en el espejo de mi cuarto, en la concha vacía de mi lecho, escribo tu nombre. En mi perro glotón y tierno, en sus orejas levantadas, en su patita coja, escribo tu nombre. En el quicio de mi puerta, en los objetos familiares, en la llama de fuego bendecida, escribo tu nombre. En la carne que me es dada, en la frente de mis amigos, en cada mano que se tiende, escribo tu nombre. En la vitrina de las sorpresas, en los labios desplicentes, más allá del silencio, escribo tu nombre. En mis refugios destruidos, en los faros sin luz, en el muro de mi tedio, escribo tu nombre. En la ausencia sin deseo, en la soledad desnuda, en las escalinatas de la muerte, escribo tu nombre. En la celul reencontrada, en el riesgo desaparecido, en la esperanza sin recuerdo, escribo tu nombre. Y por el poder de una palabra, vuelvo a vivir. Nací para conocerte, para cantarte. Libertad.